Mi alma nena Pertenecer a Cristo Llevar su nombre Grabado en mi pecho Y así sabiéndome suyo Gritar desde el fondo de mi alma Jesús salvador de los hombres Sálvalos Sálvalos Jesús salvador de los hombres Sálvalos Sálvalos Mi alma nena Pertenecer a Cristo Llevar su nombre Grabado en mi pecho Y así sabiéndome suyo Gritar desde el fondo de mi alma Jesús salvador de los hombres Sálvalos 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 Jesús salvador de los hombres Sálvalos 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 Jesús salvador de los hombres Sálvalos 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 Gracias por ver el video.